Llega a los cines el próximo 25 de mayo y la pre-venta de tickets ya está disponible. Preparate para sumergirte en esta escónica aventura bajo el mar, solo en cines. La orden del juez, el partido en marcha. Argentina contra Bolivia. ¡Uf, qué lustre! O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. El partido es así. Está enredado, mucha disputa, mucha fricción. ¡Un rechazo largo! ¡Va sacando la pelota hacia atrás! ¡Enumba! ¡Entro va al centro! ¡Va! El envío largo, el toque. Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota. ¡Atención! Lo movieron justito. ¡Messi! Abre juego. ¡Romero! ¡Ahí va Depol! ¡Ahí va Depol! ¡Mulina! ¡Algarañas! ¡Abre juego! ¡Sagredo! ¡A sacando el balón! ¡A dividir! ¡Mulina! ¡Mulina! ¡Sagredo! ¡El rechazo! ¡La pelota robada! ¡Mulina! 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 ¡Es de la pierna! ¡Es de la pierna, señoras y señores! ¡Le anticipo! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. ¡Limpia! ¡Mulina! 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 ¡Gelía otra vez! ¡Garnacha! ¡Acumia! ¡Depol! ¡Abre juego! ¡Rodríguez! ¡Enzo Fernández! ¡Abre juego! Lautaro Martínez tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar en un compañero. Que le quita limpio. Lautaro. Acumia. Pero arrancó con todo el partido, Diego. No hay demasiado para analizar. Los dos están estudiando, buscando virtudes y debilidades. Pero con demasiada paciencia por el momento. De Paul. Entregando ese balón. El rechazo. Vaca. Que abre el juego a la trucha. Algarañas. Abriendo el juego por ese lado. Algarañas. Va tomando la pelota. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Carnachio. Carnachio. De Paul. Mulina. Mete otro pelotazo. Tiro. El intento fue bueno. Es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Daba y quita. Messi. Romino. Acumia. Romino. Largo zapatazo. Largo envío. Excelente. Es vital que los defensoras rompan por afuera. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. Y hay algo del chiquito, pero no es que hacer lo que decía él todo. ¿Pudiste pescar algo? Sí, quiere que salte, quiere que ganen los cabezazos o futbolistas. Porque no hay un grandote. Eso es lo que les mencionaba. No hay un grandote en la pelota. Pero señalaba alguien en particular, un chiquito. Pero no sé cómo venía la indicación. Acumia. Abre juego. Abre juego. Abre juego. Rodríguez. Argentina. Art Man and the Wasp. Quantumania de Marvel Studios llega a los cines el 16 de febrero y ya podés comprar tus entradas. No te quedes afuera. La regalaron. Cepedes. Largo envío. Romero. Traba, lucha y gana. Enzo Fernández. Carnacho. Allí la tiene Messi. Molina. Allí la tiene Messi. Otra vez con Fernández. Rodríguez. Acumia. Va sacando largo. Abre cancha. El tiro largo. Atención. Lo movieron justito. El técnico se fastidia y con razón. Se movió con la pelota con una parcimonia de césped. Colocada. Alta por alquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Se la sacan de encima. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar la pelota ya estaba encima. de la pelota con 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 la pelota. Tiene que controlar el partido Pero queda muchísimo por delante Acumia Carnacho A dividir la pelota Y abre el juego por la izquierda La marca del camino A dividir la pelota Carnacho Acumia Abre el juego A King Allí metiendo largo A otra vez con Fernández Argentina 1-0 el partido Carnacho Pelota a la izquierda Con el centro Que abre el juego por la izquierda Lateral Al Garañas 1-0 el partido Era parejo ante el 1-0 Pero parejo bien Con llegada Le cuento si usted recién se mete Gana 1-0 Si está habilitado Y se va La rechaza Apurado Allí va Allí matándola Pelota a la izquierda Sagredo Y en el cabeza El rechazo Messi Hace mucho no lo veíamos Hace rato que no lo veíamos Hace tanto tiempo de vacaciones La tenías merecidas Gracias Mariano Lo agarró para atrás Extraño a CNM Al señor Cáceres Ahora Se podría decir Que se sacrificó por el equipo Habían quedado Completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol Casi seguro Todos los partidos Se demoran con él Cuando Bien, mirá que elige bien Habitualmente Pero es una cosa Sí que no lo tengo Hace en M Pero Ahí está No Fue lento todo Messi Gol Gol Un partido de locos Verdaderamente increíble Pide presión constante Cada vez que pierden la pelota Quiere que ahoguen a los defensores Pero fue como si fuese un entrenamiento Fue como Dale que nos vamos a bañar Es el último que patea Dale, vamos ¿No? Y lo tiró así Qué calidad Por favor Para entrarle a la pelota Sabía En el momento En que la acomodó Pero arriba Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar El pie del acelerador Lautaro Que abre el juego Por la izquierda Carnacho Metiendo la pelota La media luna Pelota larga Allí cortaba La pasó mal La regaló No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera De romper a la defensa Por el medio Molina Limpia Lautaro Martínez Abriendo el juego Por ese lado Atención Valor de cabezazo Salva el arquero Señoras y señores Esta no es una atajada cualquiera No es una atajada cualquiera No es una atajada cualquiera Va al centro Va al centro Rechazo largo Largo envío Aguantan que ahí se viene Gana Limpico Va sacando el balón A dividir Algarañas El balón Se están resbalando No se afirman bien Hay mucha imprecisión Missy Missy La pelota robada La pelota robada La pelota robada Agustiniano Upa Bueno El árbitro Haciendo todo lo posible Para no amonestar a nadie Rechazo largo Al lateral Rodríguez Con el centro Antes que estaba Dubitativo Para sacarla Valleta Ahí saque de arco Marca el árbitro Del partido Rodríguez Rodríguez Acuña Argentina Les decía Estamos viendo Un partido bárbaro Y ahora ya con gol Han jugado bien Los dos A su manera Largo envío Balón largo Quiere escapar De la marca Lo logra Ahí saque de arco Marca el árbitro Del partido Molina Carnacho Ahí va Depol Ahí va Depol A dividir la pelota Gustiniano Baca Baca Atención Atención le dio al arco Marca 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 Santo largo Balón largo Baca Baca Justino le dio al arco Justino le dio al arco el otro lado le llega